Si no suena el trabajo de espalda, cuando te sale tu mano De una vez que te estás esperando, cuando te habrás de llegar Que conmigo de tu trabajo, la venta te va a lamentar Tu nación cargada de más alta, en España no puedes contar No te preocupes, si no hay algo normal Tu nación es una pesada que te vas a perguntar Con un gran desbordo, se te quita con el bar Con un gran desbordo, de un plantín que te va a lamentar Tu nación sales al lado, y no necesitas más Con un gran desbordo, que se que siga la fiesta Como un arco de sueldo Y no necesitas más Ay, buscamos de amor Que siga y siga la fiesta Como no te vas a casar Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Se te quita en poco Para que gardo de volo Que tengúicating un video Vamos a estar bailando Y con muchísimas más Para que gardo de volo Y sin quien siga la fiesta Vamos a gozarlo Y con muchísimas más Para que gardo de volo Y si me sigan en pie, vamos a cruzar. Y si me sigan en pie, vamos a cruzar. Y si me sigan en pie, vamos a cruzar. Y si me sigan en pie, vamos a cruzar. ¡Gracias!